¿Cómo recuperar mensajes de texto o SMS borrados en mi móvil? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Si estás desde un iPhone, lo que debemos hacer es ingresar a la aplicación de mensajes. Aquí haremos un ejemplo para ver cómo recuperar estos mensajes. Eliminaremos uno de estos mensajes deslizándolo hacia la izquierda y presionando en el bote de basura. Eliminar. Para ver, ahora iremos a la opción Filtros en la parte superior izquierda. Aquí volverás al menú de los mensajes. En la parte inferior verás una opción llamada Eliminados. Una vez ingreses aquí, podrás ver que las conversaciones muestran los días que faltan para su eliminación. Transcurridos esos días, los mensajes se eliminarán permanentemente y esto podría tomar hasta 40 días. Aquí buscarás el número del cual eliminaste el mensaje, lo seleccionarás e irás a Recuperar en la parte inferior derecha. Aquí debes recuperar todos los mensajes que has borrado de este remitente. Solo de esa forma podrás recuperar los mensajes que has eliminado. Regresarás e irás a todos los mensajes y como ves, aquí encontrarás el mensaje que acabamos de eliminar hace un momento. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!